Sábado y domingo estamos en la Hacienda San Francisco, en Sabana Grande. Estoy grabando desde el carro porque entramos aquí, vimos que había diferentes áreas, tratamos de preguntar si podía grabar, porque veo que hay gente, veo que hay gente en el área, pero nunca me contestaron. Bueno, ahora vi un nene que pasó ahí, en una patineta, y le pregunté si podía grabar, le pregunté, no siquiera si podía grabar, si esto era este privado, me dijo que sí, que era privado, le pregunté si podía llamar a su papá y dejarme saber si podía grabar. Entonces, pues me dijo que sí, pero que no me bajara, porque había un perro por ahí que podía morderme. Es de Perritón, es amigo de Marlin. Miren qué preciosidad. Estoy tratando de grabar lo mejor posible, es darle un poquito más con Averiana. ¿Verdad? Basado en que lo estoy grabando desde el carro. ¿Verdad? Ahí está el perro grabando, ¿no? Miren el perrito. Miren el perrito, es amigo de Marlin. Ya Marlin tuvo una experiencia aquí. Se ven aquí gente, ¿verdad? Haciendo lo que se puede, dentro de lo que hay, ¿no? Le va a dar suavecito. Allá trae una, entiendo yo que es una chimenea. Esta era una azucarera, una hacienda azucarera. Me hubiese encantado verlo, pero aquí todo en Puerto Rico es privado. Todo lo que se supone que, bueno, supuestamente es un lugar, este, preservado, etc., etc., pero por la realidad es que todo esto que uno va es privado. Este, la salida y entrada, es un lugar bien bonito. No sé si usted puede hacerlo grabar con detalle, pero, este, no fue así. Ya nos íbamos y vivimos en un muchachito como en una patineta y le pregunté, ¿este lugar es privado? Y sí, es privado, no se puede entrar. Ahí no dice nada en el portón, solamente dice Hacienda San Francisco. Pues uno asume, ¿no?, que si dice Hacienda San Francisco, tú puedes entrar a los alrededores, ¿no? Pero nada, yo le dije que si podía hablar con el papá, para si podía sacar fotos, videos, ¿verdad?, lo que se alguien está haciendo. Él me dijo que sí, pero como hay un perrito ahí, guapito, pues no pudimos hacer mucho. Bueno, ya salimos del área donde estaba la Hacienda. Y básicamente, pues como le estaba comentando, esto era un ingenio sucorero y fue construido en el 1871. Básicamente comprendía de la casa Hacienda, molinos y varios edificios al alrededor, que es lo que se podía ver por ahí, lo poquito que podíamos ver. Está registrado como lugar histórico de los Estados Unidos. En el 1995, fue que se registró. Eso es lo que se pudo. Así que nada, mi gente, nos vamos a cumplir. Se me cuidan.